El martes 21 de mayo estará en el gimnasio municipal penquista desde las 10 de la mañana, ofreciendo talleres a todo público. Se agotaron las sentadas para la despedida de la selección chilena femenina de fútbol que partirá al Mundial de Francia. La Rojita de Mujeres jugará el próximo domingo a las 18.30 horas en el Estadio Nacional frente a Colombia. Desde la ANFP informaron que las sentadas de invitación, unas 20.000, se entregaron en menos de dos horas. Provisamos las temperaturas para esta tarde. En Concepción se aguarda una máxima de 17 grados. En Chillán máxima esperada de 16. En la ciudad de Los Ángeles máxima estimada 18 grados. En Legu se aguardan 17. La proyección para este miércoles en Concepción, nubosidad parcial variando anulado. Y el día jueves, cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros. Y hacia el viernes, algunas precipitaciones. Ahí tenemos el informe del tiempo y las noticias, aquí en La Punto 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!